Arauca no se rinde A la ciudad de Bogotá fue trasladada la líder social Yolanda González quien resultó herida en un puesto de control del ejército en la vida de la soberanía El escolta de la UNP siempre se identificó que era escolta y que estaba con la protegida En un avión ambulancia fue trasladada la líder social Yolanda González a la ciudad de Bogotá para que le practiquen una cirugía Noticias La Lupa Araucana llegó hasta el hospital del Sarare y allí pudo dialogar con Yolanda González donde narró cómo sucedieron los hechos donde murió un escolta de la UNP y donde ella salió herida Yo venía con mi escolta, con una de mis escoltas de Cúcuta veníamos por carretera, eran como las 7, estaba así, claro y oscuro me miraba bien, pero vimos perfectamente los soldados, los militares cuando nos hicieron el pare y mi escolta inmediatamente paró porque esa es la costumbre, lo que hacemos normalmente cuando alguien, un militar o un policía nos para, pues paramos normalmente no tenemos por qué no hacerlo él frenó, él sacó el carnet se le identificó, le dijo yo soy escolta, yo vengo armado porque ellos nos, el momento que nos pararon nos tenían apuntados nos apuntaron con el fusil todo, yo miraba a todo el mundo todos los militares que estaban ahí me asusté, pero yo pensé que no iba a pasar nada yo dije, son militares, se supone que lo cuidan a uno Según Yolanda González, su escolta sacó el carnet de la UNP para identificarse ante los militares Mi escolta saca el carnet y se le identifica le dice, soy escolta de la UNP, voy con mi protegida estoy armado no, no escucharon, lo que gritaban era bájense del vehículo, bájense del vehículo gritaban tanto que me asusté, pues yo me bajé inmediatamente me bajé, él, pues guardó, mientras guardaba el carnet yo me bajé primero apenas me bajó, me dice un militar que lo miro detrás del carro donde yo estoy me dice, levante las manos pues me dice, levante las manos y yo asustaba, pues yo levanté las manos porque eso es lo que me están diciendo apenas levanté la mano, lo que hizo es que me disparó de una me disparó cuando yo miré que me disparó cuando yo sentí que me me impactó, yo me tiré hacia el carro otra vez me tiré hacia el carro y y solamente cerré los ojos y por todo lado por todo lado sentía tiros por todo lado todos empezaron a dispararnos La líder social manifestó que es falso que el escolta haya disparado contra los uniformados Totalmente falso eso me parece que no tiene sentido porque son ocho, son ocho militares que alcancé a ver y que va a ser un escolta con un arma y además no es costumbre que con un escolta le saque un arma a un militar mentira porque en el momento que llegó alguien de civil estaba armado, lo miré que estaba armado y él empezó a decirles que por qué habían disparado no sé, no sé quién sería ¿por qué dispararon? ellos dijeron porque él nos disparó primero eso fue lo primero que ellos le dijeron porque él nos disparó yo le dije mentiras él tiene el arma ahí porque él no sacó el arma revisele, le decía yo eso es mentira, totalmente mentira que él sacó el arma en ningún momento es lo único que sacó que yo mire que sacó fue el carnet para identificarse La dirigente del Partido de Alianza Social Independiente ASI solicitó a la Fiscalía General de la Nación que se investigue a fondo qué fue lo que sucedió en este puesto de control no sé, no sé si fue un error o que lo planearon hacerlo no sé, la verdad no sé ni qué pensar lo que sí pido es que investiguen que la autoridad investigue en eso y que se esclarezca porque están robando muchas cosas me están tratando de involucrar en otro hecho que no tengo nada que ver que porque mi carro pasó en el momento que otro carro pasó también es una vía nacional, por favor o sea, por ahí pasan todos los carros entonces, me están tratando de involucrar con otro hecho que no tengo nada que ver ahí vi el comunicado que sacó el ejército totalmente, totalmente pues no sé qué pensar de ese comunicado totalmente falso porque en ningún momento ellos dicen que hicimos caso omiso a una orden es mentira porque en el momento que ellos hicieron el pare frenamos inmediatamente los soldados que se encontraban en este sitio de la vía de la soberanía salieron detrás de un camión que estaba en la carretera nada lo que también me hace pensar es porque tenían un camión prácticamente ellos salieron detrás de ese camión como si estuvieran escondidos detrás del camión porque el camión no para en el avión un camión grande no me acuerdo de qué empresa era pero un camión grande y cuando pues al principio vimos fue el camión que estaba parqueado y en el momento salieron del camión o sea, como escondidos no había conos no había nada para que nosotros pudiéramos ver que y estaba oscuro y ya se estaba oscureciendo claro, pues con la luz del carro vimos que eran militares y ellos hicieron el par y nosotros paramos enseguida los militares jamás se acercaron al vehículo para verificar qué personas se encontraban dentro del automotor el escolta llegar hasta el lugar a identificarse o preguntar por usted quién era usted nada ellos ni siquiera se acercaron al carro a mirar el carnet ellos desde allá donde estaban desde la orilla de la carretera desde allá gritaron desde allá nos apuntaron en ningún momento se acercaron al vehículo para ver qué era lo que él les decía solamente es que no escuchen que se bajen del vehículo y que eso era lo único que nos decía nada más ni siquiera escucharon lo que él les estaba diciendo que él era escolta él les dijo varias veces yo soy escolta de la unidad nacional de protección voy con mi protegida voy armado les decía él le gritaba no, es lo único que ellos decían era pájense del vehículo eso fue todo Yolanda González aseguró que todos los militares que estaban presente iniciaron a disparar contra ellos horrible, horrible yo lo último lo que me ocurrió fue tirarme al carro nuevamente porque y cerré mis ojos y yo todos disparaban yo miraba eso volaban tiros por todo lado y pues a mí impactaron en tres tres partes creo que él tenía siete, ocho tiros dijeron no sé como ocho tiros le pegaron a él eso fue una cosa que eso no se lo hace ni al peor criminal que puede haber en este país nosotros somos líderes yo soy una líder social no entiendo por qué por qué le hacen eso a la gente que trabajamos es porque este departamento y porque el país sea mejor La líder social fue trasladada por los militares al hospital del municipio de Saravena llega el señor que le comenté hace rato que llegó de civil me pregunta mi nombre que quien era yo le dije soy un líder social y política él es mi escolta le expliqué a él al señor que llegó ahí de civil me dijo tranquila que le vamos a ayudar ya viene un enfermero para acá le vamos al helicóptero le vamos a a los primeros auxilios ¿cómo está? le dije ¿cómo voy a estar? me pidió mis documentos le di mi valletera se quedó con esa hasta ahora no la he recuperado de ahí me montaron me llevaron a una camioneta de ellos me fui acostada en la parte de los asientos de atrás me llevaron hasta un batallón que queda en el alto de la virgen me dijeron que era ese porque no sé les pregunté que para dónde me llevan me dijo que para un batallón del alto de la virgen ahí me le dieron los primeros auxilios y llegó el helicóptero y me trajeron para acá la mujer solicitó a la fiscalía general de la nación para que se investigue bien este hecho donde se encuentra involucrada una patrulla del ejército nacional eso que investiguen que investiguen el caso y que eso no se puede quedar así porque me lo hicieron a mí después lo hacen a otro y esa no es la manera esa no es la manera de ellos porque si es que verdad un vehículo no para hay otras formas para que ellos actúen por ejemplo pinchando las llantas pero no pueden hacer eso porque porque no ellos tienen que actuar como realmente son como gente que protege al pueblo entonces yo en este momento créanme que ya no confío en el ejército yo miro al ejército y me da pavor aquí me tienen ejército todo el día y miro a un soldado y me da miedo cuando uno tiene que verlos a ellos es que lo protejan a uno entonces yo si le pido a la fiscalía que investiguen el caso que investiguen y que y que eso no se quede así que eso no se quede así